El sector de la discapacidad y la dependencia está en una situación insostenible. Ustedes les han pedido un sobresfuerzo para que cofinancien estos servicios sociales. Hemos priorizado reduciendo la administración para no solo hacerla menos costosa, más reducida. Y muchos no podrán pagar más y muchos no podrán asistir a ese tipo de servicios ni recibirlos. Usted sabe las dificultades económicas que hemos tenido. Yo le vengo a preguntar por si usted es consciente de los gravísimos problemas que sus políticas sobre bienestar social están impactando sobre la ciudadanía y sobre todo los valencianos y valencianas. Señor presidente, nunca, nunca un gobierno ha manifestado tal nivel de desprecio y tal nivel de insensibilidad hacia las personas más vulnerables. Nunca como lo que ustedes están manifestando en estos momentos. Nunca. Y mire, no sé si ustedes pensarán que ese desprecio hace a las personas invisibles. Pero aquí, el 24 de enero, todos esos a los que ustedes quieren hacer invisibles se manifestaron en la plaza de Manises y les dijeron que existían, que estaban ahí. Personas hartas de aguantar sus recortes. Personas con dependencia y discapacidad. Sus familias, profesionales que les atienden, dijeron, basta ya a sus recortes, a sus incumplimientos, a sus impagos, a sus repagos. Señora Sanz, yo soy consciente que debo trabajar para que el sistema sea viable, para garantizar que sea sostenible y para hacer que su cobertura llegue a cuanto más ciudadanos mejor. Ninguna persona va a quedar sin la atención necesaria, independientemente de los recursos que tenga. ¿Qué hacen con la renta de ciudadanía a 12.000 personas? ¿Qué hacen con los mayores que les obligan con sus 14 pagas a hacer un copago de 14 pagas? Así no se puede seguir. No ayudan. Están recortando a los centros de acogida, a las mujeres maltratadas, a los centros de menores. Señor presidente, es usted el máximo responsable de un gobierno famoso por la implantación de los repagos. Tasas que condenan a quienes necesitan de atención farmacológica, ortoprotésica, prestación por dependencia o la atención en un centro para personas con diversidad funcional. Señor presidente, y contésteme usted, a pesar de todo esto va a mantener el repago. Muchas gracias. No quiere reconocer que su grupo político votó, votó a favor de la ley de la dependencia. Y la ley de la dependencia dice que los beneficiarios de las prestaciones y de los servicios deben participar en la financiación de las mismas en función de su capacidad económica. Quien no tiene, no paga. Ustedes han decidido pagar a los bancos antes que atender a las personas. Y hoy vengo a recordarle algo muy sencillo y muy fácil de aprender. Esta gente, estas personas, estos valencianos, no son súbditos, son ciudadanos. Y no son invisibles, exigen derechos y no calidad. Y espero que se entere, señor Fabra. Muchas gracias.